Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electricidad, en concreto a la comprobación del botón de test de los interruptores diferenciales, los interruptores que nos protegen ante una derivación a tierra. Hay que decir que esto es una particularidad o una especificación de determinados reglamentos electrotécnicos, por ejemplo el utilizado en España y en Europa utiliza interruptor diferencial, en algunos países, los que venís de la reglamentación americana, de la reglamentación de Estados Unidos, como por ejemplo los países de la zona centroamericana y algunos de la parte de Sudamérica, pues bien, de esos países que deriváis de la reglamentación americana, no os encontraréis en vuestras instalaciones con interruptores diferenciales, por eso no los conocéis. Pues bien, no me enrollo más con ese tema. Lo dicho, tenemos un diferencial que al pulsar el botón de test, el interruptor no salta. Cuando pulsamos, lo que tocaría hacer es saltar, ya que estamos forzando una derivación interna. Pues bien, si tenemos algún diferencial que el botón no nos salta o no nos salta en ocasiones, ese diferencial debemos cambiarlo. Una de las pruebas que nos indican los fabricantes, que normalmente viene indicado en la serigrafía de los interruptores diferenciales, es que cada seis meses, por ejemplo, Siemens indica que semestralmente cada seis meses hay que pulsar el botón de test a fin de que el interruptor salte. O por ejemplo, ABB indica que pulsar cada mes el pulsador de test, el botón de test. O Merlin-Gering, lo mismo, pulsar el botón de test una vez test monthly, mensualmente. Pues bien, lo dicho, ¿cómo podemos saber si hemos sustituido un interruptor en el momento de que nosotros pulsemos el test una vez o dos haciendo pruebas y no nos salte, ese interruptor diferencial tenemos que cambiarlo, como ha sido este el caso? Este está variado. Pero si lo hemos cambiado y queremos testearlo, lo más probable es que le coloquemos alimentación eléctrica y el mismo funcione adecuadamente. Vamos a hacer la prueba con este y ya veréis que pulsándolo con alimentación, el mismo, ahora nos va a funcionar adecuadamente, a pesar de que está averiado. Ahora mediremos y veremos la avería que tiene. Venga, conectamos alimentación y lo dicho, pulsamos el botón de test y veis que el mismo salta sin ningún problema. Vamos a realizar la medición de la resistencia y ahí es donde veremos el problema que tiene este interruptor. Vamos a comparar con los otros, con estos que tenemos aquí y en el momento de que nosotros medimos a la salida del interruptor, pulsamos, lo tengo sin alimentación, claro está, estamos midiendo en ohmios en la escala de 20K o si tuvierais uno superior a 2K, 5K podría valeros. En este caso es la escala de 20K, la de este polímetro. Pues bien, colocamos a la salida, pulsamos el botón y vemos que tiene una resistencia de 3,27K ohmios, lo que os tengo indicado aquí. Es lo mismo, tanto comprobemos a la salida como lo comprobemos a la entrada. Ahora, pulsando, igualmente nos tiene que dar la misma medida. Pues bien, inicialmente este interruptor, el problema del botón no lo tendría, está correcto. Este es uno de 30 mA, vamos a ver uno de 300, a ver si hay diferencia. Este es de 300, 0,3A. Lo rearmamos, muy importante, si no está rearmado el botón de test no nos funciona para nada. Ahora, pulsamos y lo mismo, tenemos 3,27, 3,26, 25K ohmios. 3.250 ohmios. Realizamos al revés, lo mismo que hemos hecho con el otro y exactamente igual. Y ahora vamos a hacer la comparativa con el que está averiado. El que está averiado, lo rearmamos, bueno, lo he dicho, sin rearmar, por mucho que pulsemos no medimos nada, que es la prueba que faltaba hacer, rearmamos el mismo y vemos que la medida es totalmente diferente, tal como veis. No se asemeja a los 3,27K ohmios que hemos visto antes, es más, la medida está saltando constantemente. Vamos a darle la vuelta, vamos a fijar las puntas, para que no quede la duda de, estás moviendo la mano y por eso se mueve la medida. Puntas fijadas, pulsamos el botón, en este caso la medida se fija, vamos a probar en el otro lado y vemos si se fija o sigue oscilando. Pulsamos y tal como vemos, a la entrada la medida se fijaba, pero a la salida la medida está oscilando completamente. Pues bien, esta es la comprobación que podemos realizarle a un interruptor diferencial al cual le haya fallado el botón de test. O, si tenéis dudas de si el botón de test está correcto, la prueba de conectar la alimentación, tal como habéis visto, el botón inicialmente funciona, pero con los días conectados en el cuadro eléctrico nos puede volver a dar fallo. Si habéis desconectado un interruptor diferencial, lo habéis dejado entre los demás que tengáis y dudáis si el mismo está funcionando o no, la prueba de la resistencia, pulsando el botón de test, tal como habéis visto, os puede ser de ayuda. Los correctos nos van a dar 3,27k ohmios, el que esté mal, la medida va a oscilar. El 3,27, pulsando, tiene que mantenerse exacto, no tiene que variar como pasaba en este caso. Una prueba más o menos sencilla, un poco de electrónica aplicada a la electricidad, de cómo comprobar el botón de test si está fallando de un interruptor diferencial. Espero que os pueda ser de ayuda alguna vez. Un saludo para todos.